Irene Rosales rota de dolor se pronuncia tras el fallecimiento, el más luchador. Irene Rosales es uno de los principales apoyos de Kiko Rivera. La sevillana lleva unida al DJ desde hace años, con quien tiene dos hijos, Francisco y Ana y con quien ha formado la familia que ambos siempre habían soñado. Justo ahora, que el hijo de Isabel Pantoja descubría que la cantante habría cambiado su testamento con el objetivo de dejarlo a él y a su hermana Isa sin herencia, Irene ha vuelto a demostrar estar al lado de su marido. A pesar de que por el momento la andaluza no se ha pronunciado al respecto, sobre lo que sí se ha manifestado es sobre el aniversario de la muerte de una importante persona para ella, su padre, Manuel Rosales, quien fallecía hace cuatro años tras una dura y larga batalla contra un tumor cerebral. Pero esta desgracia no llegaba sola, ya que justo unos meses antes, la joven había perdido también a su madre, quedando huérfana en menos de un año. Ahora, la influencer ha querido recordar a su progenitor a través de Instagram, con una emotiva publicación. Emotivo mensaje. Irene Rosales envía un desgarrador mensaje a su padre en el cuarto aniversario de su fallecimiento. A pesar del tiempo que ha pasado, la ex concursante de Gran Hermano Duo no consigue sanar la herida que dejó la muerte de su progenitor. Manuel Rosales fallecía el 26 de noviembre de 2020 después de 16 años luchando contra un tumor cerebral. Su muerte se produjo apenas nueve meses después de la de la madre de Irene, que quedó huérfana de padre y madre en menos de un año. Irene Rosales recuerda a su padre cuando se cumplen cuatro años de su muerte. Ya van cuatro desde que marchaste con mamá a cuidarnos desde ahí arriba y no hay un día en el que pueda quitaros de mi mente, confiesa sincera. Me hacéis tanta falta, continúa escribiendo mientras señala que echa tanto de menos a su progenitor que duele. Irene no olvida lo mal que lo pasó su padre, que en sus últimos meses de vida sufrió un empeoramiento de su enfermedad. Para ella, su padre fue y siempre será el más luchador, mi campeón. Gracias. 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 Gracias.